qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción si te tengo a ti y como dijiste esta es de momentos en vivo de centro vida ya saben que centro vida es de los consentidos del canal entonces vamos a comenzar con la primera canción la verdad es que la canción está en la tonalidad de fa sostenido mayor pero la canción en sí comienza en si mayor entonces aquí van a ver dos formas de tocar esta primera parte les voy a mostrar la forma sencilla que la verdad es que luego si mayor y fa sostenido digamos que les voy a mostrar la primera estrofa con estas notas sencillas si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo esta sería la forma más sencilla de tocarla si ustedes lo quieren tocar de forma sencilla ahora si le quieren tocar como lo tocan los de centro vida cambia un poquito nada más solo le agrega un par de notas de paso entonces para comenzar es si mayor do sostenido mayor para caer a re sostenido menor do sostenido mayor si luego hace un sol sostenido menor de paso para caer al fa sostenido y luego hace un la sostenido menor y luego hace un la sostenido menor para regresar al si siempre en la parte de arriba están saliendo las notas por si las quieren ver entonces vamos a ver cómo iría ahora con estas notas si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo señor no a de say yo no a pero o Sí, igual la siguiente estrofa que es donde dice Cristo Jesús Igual la pueden hacer con los dos tipos de notas Les voy a mostrar yo cómo la hago Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Y luego se repite otra vez Lo tengo todo Hola hermanos, solo quiero interrumpir este video para contarte que puedes suscribirte al canal Esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo Solo tienes que dar clic, suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo Si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas Muchos de ellos están por acá Entonces tú puedes revisar, a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí Le das por acá, escribes el tutorial que te interesa Solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido Entonces no olvides darle like a todos los videos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto Ahora sí continúa con el tutorial y no te olvides de darle like Luego para cambiar lo que hace es repetir la parte donde dice Me envuelve en tu amor Ahí lo que hace es un si Do sostenido Re sostenido menor Y do sostenido Mayor Entonces lo que hace allí es algo así Me envuelves en tu amor 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 Y luego ya empieza la canción de Como dijiste Que ahí lo que hace es las mismas notas Si, Do sostenido, Re sostenido menor y Do En toda esa canción hace las mismas notas por si tienen la duda Pero les voy a mostrar un ejemplo de la primera parte Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Y luego la siguiente parte, como les digo Va en las mismas notas, solo cambia la letra Entonces la siguiente parte yo la hago algo así Me amas como padre Como un hermano Como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Repitamos Me amas como padre Mi amor Ven Señor Y luego se queda administrando con las mismas notas Ya para terminar lo que hacen es otra vez Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Aquí si quieren Yo les voy a mostrar el final que yo haría Habría si Y luego haría un si menor Y un fa sostenido mayor Digamos que la última parte yo la terminaría algo así Me envuelves en tu amor Me envuelves Amor Y bueno Y bueno esas serían todas las notas que lleva la canción Espero que les guste, les sirva Puedan tocarla donde ustedes deseen Si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto Además te aseguro de que si revisas el canal O en algún otro video te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo poco a poco En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Allá no subo nada referente a tutoriales Pero puede ser el que me quieras apoyar Y todo apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente A los que siempre dejan su like y su comentario Y sobre todo gracias a los que ven los videos hasta el final Les mando un saludo y un abrazo Bendiciones, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!